Y vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Andrea. Así es, y es consejero escolar del Frente de Todos, aquí en el Consejo Escolar de Tandil. Juan Ignacio Roche, bienvenido a la radio del canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Y te pregunto si es Roche o Roche. La verdad que... Roche o Roche. Claro, Roche. Para decirlo con propiedad. ¿Qué tal? Es Roche, con apellido. Ay, perdón, lo tenemos muy bajito acá, Nano. A ver ahora. Ahí, buenas tardes. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, es Roche, con apellido. Roche, ahí está. Perfecta, perfecta. Bueno, Ignacio Roche, un poco consultarte cómo está la situación del transporte escolar rural, a cuenta de que comenzaron las clases, al comienzo no se llegaba a un acuerdo económico, como suele suceder cada año. ¿Cómo está la situación y los servicios? ¿Están todos cubiertos o falta todavía? Bien. No, este año tuvo la particularidad de que se contrató marzo, a casi dos semanas de haber iniciado las clases semipresenciales de la mayoría de las escuelas. la provincia hizo una propuesta de actualización ya para la contratación de 31,5% respecto de los valores que venía contratando el año pasado. Y, bueno, a raíz de eso se pudo hacer una contratación de casi, se cubrieron casi todos los servicios de transporte, la mayoría. En realidad quedaron sin cubrir cinco y ahora hoy se está firmando el contrato de uno de ellos, que se encontró otra forma de contratación, que fue por emergencia, porque estaban las condiciones para eso, así que quedarían cuatro recorridos. ¿Cuáles son precisamente esos recorridos que quedan sin cubrir? Uno es el de la Virginia de Gardey, el que se cubre ahora es el Solcito, que va a Fulton, nos queda descubierto el de Viva Aguirre hasta Fulton y dos de la Escuela de San Antonio, que son La Estrella y El Gallo. ¿Cuántos chicos estaban sin poder empezar sus clases presenciales con estos cinco recorridos sin cubrir? Y ahí, mirá, que es contar los del Solcito, que son 30 y daba ciento y pico de 800 que van al campo, cerca de 800 y pico. En ciento veinte me parece que daba la cuenta, estaban sin recorridos, aunque algunos acuerdos a veces hay entre las familias y algunos los acercaban, pero bueno, el recorrido no estaba cubierto. No estaba cubierto. Ignacio, ¿por qué cada año se espera a que comiencen las clases para poder llegar a un arreglo? Esto es casi histórico. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo en enero o en febrero para que el día que comiencen las clases todos los chicos tengan igualdad de oportunidades? Bien. Sí, la verdad que no lo sé. Yo del primer año que estoy acá en el Consejo, la dinámica que tiene para la... Ustedes saben que funciona con fondos provinciales, los transportistas se presentan a las licitaciones que se generan y a veces al momento que se los convoca, recién ahí surgen algunos de los problemas. Digamos, algunos se pueden anticipar, otros no. A ciencia cierta, nosotros, digamos, la actualización de provincia llegó para la contratación del mes de marzo. Hasta tanto no había novedades y una vinilación con respecto a eso. Claro. Pero ustedes reclaman, digo, en febrero, ya sabiendo lo que se viene en enero y febrero, ya van reclamando para que se hagan los acuerdos. Sí, sí. Hay un planteo histórico de los transportistas de que no les dan los números para realizar los recorridos. Y algo de eso siempre se traslada a la provincia y la provincia también ha tenido que hacer una escucha y considera esas situaciones. Y, digamos, la actualización está en función de esa cuestión. Ellos tienen ahí unas variables que consideran y se han hecho. Ya el año pasado hubo dos adecuaciones tarifarias, una a principio de año, incluso tuvo un reconocimiento de la dificultad de algunos recorridos que no se cubrían porque, digamos, eran poco convenientes para que alguien los tome. Y tuvieron un reconocimiento de un porcentaje mayor de aumento para hacerlo más atractivo a los transportistas. Y, por otro lado, eso, en el año hubo dos incrementos. Y hacia principio de este año, para la contratación de marzo, se planteó. Lo que hubo, sí, también hay que reconocer, es una hilación en la comunicación, que fue más administrativa, que tuvimos acá en el Consejo Escolar, en poder tramitar la autorización, la aprobación, para poder sacar los recorridos de marzo. Juan Ignacio, sabemos que también dentro del Consejo, bueno, formás parte de lo que es, digamos, el apéndice de mobiliario escolar. ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Qué tipo de pedidos se han tenido que realizar, teniendo en cuenta que, bueno, muchas escuelas también se han tenido que adaptar a este formato de burbuja? Y probablemente hayan tenido que, no sé, renovar mobiliario. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Sí, en realidad, los cambios que hubo en la reorganización escolar no demandaron, digamos, no hubo grande demanda de mobiliario. Sí, cinco escuelas que para una mejor organización han solicitado algo más de mobiliario y lo trabajamos, en la comisión estoy con Natalia Muñoz, que es de Cambiemos, y tú y yo, están los dos. Bueno, trabajamos ahí como algunos préstamos de mobiliario, pero mobiliario escolar, en realidad tuvimos una inversión de 3 millones y medio en la provincia para un fondo que vino especialmente para la adquisición de mobiliario nuevo, que ya teníamos relevado y, bueno, va a estar siendo entregado ahora hacia fines de mayo, que es una importante cantidad de dinero y va a significar una importante cantidad también de mobiliario, pero no está asociado directamente esto con la organización de las burbujas, está asociado a las necesidades que tenían las escuelas para funcionar. Ignacio, bueno, surgió un poco aquí también en el programa, por pedido de los padres y también de muchos docentes, y hoy justamente un grupo de maestros, bueno, se convocó en la puerta de la Secretaría de Asuntos Docentes para reclamar que se cubran los cargos vacantes, que por cierto son muchos que todavía no se han cubierto. ¿Ustedes como consejeros escolares, bueno, siempre inmersos ahí en la problemática educativa, han tenido contacto? ¿Qué se sabe del tema y por qué no están cubiertas las vacantes? Sí, no te escuché la primera parte, me estaba terminando lo de mobiliario, pero no sé los cargos de qué son por los que reclaman. Hay muchos cargos que no se han cubierto en las escuelas, cargos que a lo mejor pasaron a un plantel directivo, cargos que tienen que ver con suplencias, todo lo que se está reclamando por estos días. Claro, hay que diferenciar algo que es muy importante, que hay algunas personas, docentes, trabajadoras, que tienen dispensa laboral. Las dispensas laborales no se cubren como si fuera una suplencia. Y las suplencias tienen que estar siendo cubiertas y están los actos que se pasaron a hacer virtuales, con algunas dificultades al principio, pero se están pudiendo cubrir las suplencias. La preocupación me parece más grande de la comunidad educativa es en los casos que hay dispensa laboral y la escuela no tiene cómo reemplazar directamente a ese personal docente. ¿No se cubren las dispensas con otro acto que no es el habitual? No, no. A ver, la escuela tiene una propuesta pedagógica aún con la no presencialidad. Cuando la dispensa laboral al docente lo dispensa de ir al lugar de trabajo porque es de riesgo o por el motivo que sea, hay una propuesta pedagógica que sea en la virtualidad, es trabajo virtual para el docente a veces, pero es, digamos, cuidar que no haya factores de riesgo para el que trabaja. ¿Pero quién lo da? ¿El mismo docente desde su domicilio? En algunos casos sí. Porque, bueno, cuando se presentó el tema de las dispensas, el propio gobernador dijo que se iban a cubrir de otra modalidad, pero que se iban a cubrir esos cargos. Todavía yo no tengo información oficial de que eso haya sucedido. Sí sé que es una gran preocupación y como un déficit ahí en este momento, digamos, hacia la heterogeneidad de situaciones que estamos atravesando en esta transición a la vuelta a la presencialidad, que se da de manera muy distinta en cada escuela. Lo cierto es que la mayoría sí están teniendo temas de semi-presencialidad y están siendo cubiertos y sí queda otro gran número, bueno, como estos, pero que es donde hay una propuesta pedagógica. Ahora, y en los lugares donde hay vacantes, que es lo que están denunciando precisamente, sobre todo los referentes gremiales que han recogido un poco el guante de lo que están expresando en distintas instituciones. En los lugares que hay vacantes, los chicos que no tienen docente, ¿se lo está reemplazando con algún directivo mientras tanto o están a la espera de una designación? Es muy general la pregunta. Un directivo habitualmente se suele hacer cargo de una falta de un docente, o sea que hay personal en la escuela que estaría reemplazando los cargos que están con una licencia que no se han podido cubrir. O sea que están como con doble tarea, digamos, directivo y docente. Bueno, pero el cargo directivo implica... Sí, el tema es si faltan dos o tres cargos que no están cubiertos. Exacto, es más complejo. ¿Estás al tanto? ¿Te has reunido con los gremios? ¿Te han consultado? No, las preocupaciones sobre la cobertura de la dispensa están planteadas, se están gestionando y sí, hay una expectativa de que pueda ser resuelto. Digamos, la apuesta más grande es a que podamos estar inmunizados con la vacuna y que bueno, tanto grupos de riesgo en la docencia como... Sí, pero me parece que estamos hablando de distintas cosas, Ignacio. Estamos hablando de la cobertura de cargos que no están cubiertos, que se hacen con asambleas. Lo que se hace habitualmente, la cobertura de cargos. Hoy una... Claro, una licencia, un docente que esté en licencia, saquemos la dispensa. A una persona que haya tomado una licencia, que tenga, no sé, una carpeta por algún problema de salud. Ese cargo hoy no está cubierto. No sé cuál es la... ¿Vos de cuáles situaciones...? Te estoy dando un ejemplo, no sé cuáles situaciones, te estoy diciendo que hoy los gremios docentes, como también muchos maestros, se trasladaron a la Secretaría de Asuntos Docentes pidiendo que cubran los cargos que están vacantes. O sea, hay cargos que están vacantes. Muchos cargos, muchos. Entonces, lo que preguntamos es eso, ¿por qué no las asambleas no se están realizando como para designar a un suplente? Digo, ¿qué evaluación tienen? ¿Qué tipo de...? Pero eso tendrían que llamar a SAD para ver cuál es la situación. Bien, ustedes allí no les han dicho nada. La escuela escolar son las de auxiliares que se están realizando, que son de manera virtual, y a los otros niveles las realizan en SAD. Bien. Bueno, veremos si no... Claro, por ahí queríamos saber tu mirada como consejero escolar, que siempre están... No, sobre eso es que sí corresponde que sean cubiertas. Evidentemente están presentando algunas dificultades para realizar los actos públicos. Digamos, no sé bien cuáles son las dificultades. Eso ahí no lo sé. Bien. Pensamos que por ahí de provincia les habían hecho algún tipo de comentario, o oficialmente existía alguna información sobre por qué no se realizaban este tipo de asambleas, ¿no? Que es la herramienta de designación, en definitiva. Ha habido a varias, ¿eh? Varios, por ejemplo, espacios de cines que se han cubierto, cargos de los equipos, de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social se han cubierto, de otras ramas de artísticas que también se están realizando. O sea, sé que hay algunas dificultades en llevar adelante los actos públicos, pero imagino tienen más que ver con las dificultades del cambio, de pasar de una modalidad presencial a virtual. Sí, bueno, pero acá nos estamos olvidando que hay chicos que necesitan tener a su docente en la presencialidad. Estamos tratando de saldar las dificultades que se generan. Ustedes saben que un derecho laboral, o sea, los actos de designación para ahora, pueden ser objetables, recusados, entonces cualquier falla que haya en estos procedimientos, después puede generar, digamos, que se invalide todo el acto de designación, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que hay que atender y no es que se desatiende la... De hecho, todo esto está en función de los chicos y chicas de las escuelas. Ignacio, está bien. Te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO, que tengas una buena jornada. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Juan Ignacio Roche es consejero escolar del Frente de Todos, contándonos un poquito, bueno, la situación del transporte escolar, también del mobiliario, y le consultamos, aunque en la materia específicamente el consejero no está involucrado, esto depende de otra área, pero le preguntamos acerca del tema del día, ¿no? Que se han trasladado allí algunos referentes gremiales a lo que es la sede de asuntos docentes para pedir explicaciones de por qué nos están cubriendo cargos donde los titulares están licenciados y, bueno, y nada. No hay docente para un grado, por ejemplo. Sí, y además el equipo directivo no da abasto, porque imagínate, si hay dos o tres cargos sin cubrir, es como que, como bien dice la nota que leíamos en el diario, el ECO no dan abasto. Claro, y aparte ese, a ver, ese directivo que, por ejemplo, tiene que cubrir, no sé, un cargo en segundo grado y después en quinto, o sea, son distintas burbujas, hay que trasladarse con distintos grupos de chicos también.